Amigos, están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en Cadena de Vida. Este programa le trae un tema muy interesante a conversación, amar a nuestros enemigos. Bueno, nosotros tenemos un invitado que va a traer palabra para que nosotros podamos entender mucho más lo que es el perdón. El pastor Mario Kessinger está vía Skype. Yo les bendiga, soy el pastor Mario Kessinger aquí de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estaremos compartiendo este tema tan importante a la luz de la palabra de Dios. Cómo amar a nuestros enemigos, cómo perdonar y cómo ser verdaderamente libres y tener una vida abundante en Cristo Jesús. Los esperamos. Vamos a perdonar y amar. Los espero. Bye, bye. Chau.